Rátatatatátatá Táátatátátá I just wanna have some fun Música Muy buenas a todos amigos de los precebes ecosistemas de la Marsala Que tal, como estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tengo un Swan médico, ahí vamos a por él Bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod Bueno, aquí estamos en la zona radioactiva y por cierto, y por cierto, muy importante, está habiendo bugs en esta zona y se está muriendo la gente, así porque sí, sale un rollo en la pantalla, ¿vale? Y simplemente, pues, se mueren, lo cual, pues, sería realmente una enorme putada, pero no lo podríamos evitar, tengo allí mi moto, que creo que le voy a encender la luz, por cierto, ¿se acaba de morir esa hiena sola? Creo que sí, creo que sí, pues, eso, vamos a encenderle la... ¿qué coño? Ah, que son las... madre mía, que ya es de noche, tú Ah, es que ya no me acordaba de a qué hora... aquí son las 6 de la mañana, ¿vale? Estoy grabando esto a las 6 de la mañana, buenos días, Vicente, si estás viendo esto a las 7, que sueles verlo a primera hora Tengo aquí mi cafetito Ahí, y por allí tenemos otro zombie Así que nada, vamos a... a farmear un ratejo, aquí unos cuantos zombies, bueno, este es un zombie de esos con bikini Por cierto, hay un montón de hienas espatarrás por ahí, por el mapa, ¿qué coño? Ah, no, no es un zombie con bikini, es un... un zombie militar Bueno, pues nada, vamos a ver qué nos trae... mierda, basura, basura Por cierto, gabardina de cuero te la dejo ahí también a ti Y... esto también Yo no quiero tomar Hawk, para nada ¿Hola? Nada, no me deja traspasar las cosas al cuerpo, nada No quiero tomar Hawk Eh... otra cosita, cuando matamos al zombie... verde, vale, al zombie radioactivo, por decirlo así Nos dio... eh... unas gafas, vale Uy, aquí hay un montón de juerga Vamos a ver, vamos a matar... A este primero ¡Míralo! ¡Una maratón! Una maratón y ojo, eh, que se va a hacer de día Tenemos que acabar con ellos... Por cierto, esta gente nos dará mejor loot aquí A ver, a ver, hay que acabar rápido con ellos Que se nos va a hacer de noche Y como se nos haga de noche... Aquí la podemos liar, eh Venga, va Una puñetera maratón En medio de la zona radioactiva ¡Qué cojones, tío! Ahora solo falta que nos aparezca una screamer, ¿sabes? ¡Hala! A tomar por culo Tenemos por aquí más Venga Vale, pues nada Eh, supongo que no tendrán mejor loot Tendrán un loot normal y corriente Porque este es... no son zombies que pertenezcan a... A este bioma Simplemente me han aparecido a mí aquí porque sí No sé por qué he cogido eso Esto sí Y esto lo tiramos Eh, nada Nada Muy atentos A los sonidos Vale Está tronando No toca horda, ¿no? Porque ya, yo que sé Han pasado tantos días que ya no los tengo ni calculados Por cierto, ¿dónde hemos matado? Hemos matado a un... A uno de esos... Militares, ¿no? O algo de esto por aquí No sé por dónde, la verdad Pero déjame matar a ese Joder, macho, lo que se menea El puñetero Vale Eh... Bueno, yo sé que hemos matado a un zombie de los... Del mod Pero no sé cuál era Entonces, pues... Pues nada Por aquí seguiremos un ratejo Estaba mirando ahí arriba que veo una cosa Es otra hiena muerta ¿Pero qué? ¿Qué les pasa a las hienas? Están muriendo todas ¿What? Muérete, hombre Vale, vamos encima de los que no dan nada Pues no sé por dónde narices he matado yo Bueno Lo que sí, tenemos insolación Y tenemos que ir hacia el norte Así que tendremos que pasar por toda la zona radioactiva Y no nos pararemos mucho, la verdad Vale, ese se ha caído ¿Un oso? No tengo el cuchillo, así que... Pues casi que vamos a pasar Pero, joder Un oso también aquí Oye, ayer había muchísimo menos zombie que hoy, eh Parece como si al resetear la partida Mira, 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 mira Si esto está petado de zombies Bueno, vamos a dejar ya de matar más zombies, eh Nos piramos de aquí Esto está petado de osos, llenas Aquí hay de todo No se ve una mierda Tenemos insolación Eh... Así que nos vamos a pirar a casa, eh Directamente nos vamos a pirar a casa Bueno Tenemos ahí otro Bobby Que voy a pasar de él, eh Es de noche No veo nada Ahí otro Bobby Que nos ha vomitado, por cierto Adiós, señorita Otro médico Que bueno Lo podemos intentar Ahí Atropellar ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Hola? 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 Aquí, coño Vale Píldora de potasio Ahí, le doy a la moto GG Vamos, la leche ¡Ay! 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 No, no, paso, paso, paso Paso Eh... Bueno, vamos a ver Nos tenemos que dirigir hacia el norte Mmm... Pero tendríamos que Parar un segundo Eso es Para echar un vistazo al mapa Nos tendríamos que ir hacia el norte Vale Vamos para allá No nos vendría nada mal Reparar la moto Y beber algo, eh Pero ¿Dónde paramos? Esa es la cuestión A ver Creo que por aquí Podríamos Ahí estamos ¡Qué asquerosidad de bioma, macho! ¡Qué puñetera asquerosidad de bioma! ¡Qué asco me da! No hay manera de andar por aquí con la moto ¡Quitad árboles, coño! ¡Qué coño! Un nido Es que no sé para qué voy a ir al nido Nada, nada No voy ni al nido Que le den por el culo Total, para coger uranio Para coger uranio Pues casi que Ni me acerco Que den por saco ¡Madre mía! ¡Por fin! ¡Uy! Lo que ha costado salir de ahí Lo que ha costado salir de ahí Hijo de mi vida Bueno, pues ya estamos en casita ¡Uy! Madre mía Lo que ha costado, eh Ha costado ¡Ha costado lo suyo! Lo suyo Bueno, vamos a quitarnos No, el poncho no, por favor Eh, vamos a quitarnos esto Ahí estamos Y lo dejamos por aquí ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué bioma más horroroso! Bueno De lo que estamos aquí Que voy a poner aquí a descansar Y... Vamos a ponernos No, el poncho ya lo tenemos puesto Vamos a ponernos la bandana Bueno, aparte de... De que cuando matamos al... Al zombie radioactivo Nos hemos llevado sus gafas ¿Vale? Nos hemos llevado las gafas de aviador Que estas gafas Eh... Eran las que tiene el puestas Por tanto, esta es la prueba Que nos le vamos a llevar al militar De conforme lo matamos ¿Vale? Bueno Aparte de eso Eh... Deciros una... Una cosita Lo que descansa aquí el colega Y le baja un poco la temperatura Vamos a beber Eh... Lo he conseguido ¿Vale? De vosotros a lo mejor Pues no os llegasteis a dar cuenta Lógicamente porque No es lo que tenéis que hacer Pero, eh... Para mi si ha sido Bastante especial Y lo digo porque Lo he conseguido Y he conseguido subir Vídeo diario Durante todo el mes ¿Vale? Eh... Durante febrero Me ha costado bastante Me ha costado Sufrimiento Y me ha costado mucho trabajo El poder hacerlo Pero he podido subir Vídeo diario ¿Vale? Unos días era más largo Otros días era más corto Unos días Pues era un vídeo informativo Otros era serie Otros era incluso Empirion Galactic Survival Que por cierto Eh... Tendremos más En el canal ¿Vale? Y bueno Más juegos Lógicamente Eh... Dar unas gracias a todos ¿Vale? Porque si no llegasen Por el apoyo Que vosotros me estáis dando Yo no hubiese Llegado a A subir un vídeo diario ¿Vale? Subiría pues cuando pudiera Y demás Y pasaría un poquito De... Del tema Iría Relajadamente Pero viendo el apoyo Y viendo que Que sois la hostia Pues os merecéis esto Y mucho más Así que pues me... Me lo he currado Un poquito Y he subido Vídeo diario Y espero que también Durante este mes Podamos tener Vídeo diario También Eh... O eso espero Vamos De momento Los números Me cuadran ¿Vale? En cuanto a cantidad De datos subidos Como ya sabéis Tengo un límite Así que pues En principio Lo podremos solucionar Otra cosita Un par de... De novedades Que... Que vamos a tener En el mod He estado hablando Con el... Con un modder ¿Vale? Y... Bueno Le he reportado Que no me parece lógico Que entremos A la zona radioactiva Y... Por ejemplo Tengamos que romper Un nido de arañas radioactivas Que... Que son muy... Están muy chetas Además te pueden infectar Eh... Para después De estar ahí sufriendo 20 minutos Rompiendo el nido Y demás Y las arañas Y demás Llegar al nido Y coger uranio No tiene puto sentido Eh... Matar a un boss Para que te dé Un francotirador Y una metralleta No tiene puto sentido Eh... Abrir un tanque Para que te dé Un casco... De minero No tiene sentido Entonces he estado Hablando con él Y le he dicho Que bueno Que oye Que salga uranio En los barriles Me parece muy lógico ¿Vale? Son barriles de uranio Ya o de... Bueno Realmente a lo mejor De plutonio O lo que sea Pero son barriles Que ya son radioactivos De por sí Que ahí te puedas Poner a farmear uranio Pues me parece Una cosa normal Ahora que el uranio Te lo estén dando El resto de cosas No me lo... No me parece lógico El uranio Debería ser un recurso Al igual que el potasio El hierro Y demás Que lo tuvieses que Farmear en un sitio En concreto ¿No? Que te lo... Nadie te trae Yodine a casa Ningún zombie Te trae Yodine Ni te trae Hierro en beta A casa Ni cosas así Entonces ¿Por qué el uranio sí? Y si te traen A lo mejor Nitrato de potasio Te traen uno De nitrato de potasio No te están dando Cada zombie que matas Nitrato de potasio Te puede dar uno Entonces Me dijo que estaba De acuerdo conmigo Que hablaría Con el resto de los modders Y que los intentaría Convencer de que Modificaran el loot ¿Vale? Estoy esperando todavía Respuesta Así que lo que vamos a hacer Es darle un pequeño Descanso A la zona radioactiva Porque ahora mismo Es que no merece la pena En absoluto Te juegas muchísimo la vida Para sacar un loot Muy mierdoso Aparte que no damos Encontrado el exotraje Que realmente era Lo que íbamos buscando Pues yo que sé Cuando por fin sepamos Donde está Más o menos Pues podremos ir Un poquito más A tiro fijo Aunque tengamos que matar 20, 30, 40 zombies Pero por lo menos A ver que Si los matas Lo vas a tener De esta manera Estamos ahí Perdiendo el tiempo Y no sabemos Si lo vamos a tener o no Y a mayores Va a haber Una actualización Muy grande En el mod ¿Vale? Próximamente Va a haber una actualización Muy grande Se cree o se calcula Que puede ser La más grande De todas Y van a meter Un montón de historias No tengo nada Confirmado Bueno A ver Tienen una plataforma Petrolífera ¿Vale? De la cual Tengo imagen No sé si ahora mismo Os estaré poniendo Alguna Esto es un concepto ¿Vale? No la tienen lista Lo que sí que tienen Ya metido Dentro del juego Es una Una Un Un Ítem Que se llama Drill Big Y Básicamente hace Lo que yo creo Que hace esta plataforma Petrolífera Lo que pasa es que Es otro ítem ¿Vale? Es como una excavadora Amarilla grande Que donde la colocas Le metes gasolina Y lo que hace Es sacarte Oil Shale O oil share O oil shale O oil shale O mierda Esquisto bituminoso ¿Vale? Entonces La plataforma esta No sé como No sé como funcionará Porque Realmente Que te requiera gasolina Algo Con lo que vas a extraer Para hacer más gasolina Me parece un poco Lo comido por lo servido Entonces No sé lo que Lo que van a hacer Si la van a hacer funcionar Con algún otro tipo De De ítem O que van a hacer con él Pero bueno Está en proyecto Y luego van a meter Un sistema de ventilación Lo cual Me hace pensar Que van a A poner Un límite de oxígeno En las En las minas Por decirlo así Lo cual estaría muy bien Que tuvieses un Un problema A la hora de 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 minar Digamos Cuando llegases A cierta altura A cierta profundidad ¿Vale? Para que todo el mundo Al principio Pueda minar A unas ciertas alturas Por arriba Por decirlo así Pero una vez Que llegas abajo A roca madre Etcétera Etcétera Pues que tengas Un cierto problema A la hora De minar Porque estás Realmente muy profundo Y así Nos evitaríamos también Que la gente Se escondiera Por debajo De los 50 bloques En la primera horda ¿Vale? Eso es de cobardes No puede ser Hay que estar arriba Dar ahí la talla Dar el callo Y por otra parte Van a meter Las vagonetas Y los carriles O sea Para hacer Rollos de Vías Para Para las vagonetas Por la mina Para transportar Los materiales Y demás O sea Realmente es un concepto Que me encanta No sé si eso Lo van a meter En esta actualización O no ¿Vale? De momento De momento No se sabe nada En cuanto a nuevos animales Y demás De momento No tiene nada confirmado Porque el mod Actualmente Les está tirando Casi 12 12 Gigas de RAM Y Les está Digamos que les está costando ¿Vale? Cada vez que meten Un animal nuevo O algún personaje nuevo Eso les tira mucho De la RAM Entonces claro Si siguen sumando Va a llegar un momento Que Lógicamente No va No va a dar He hecho Un ordenador normal No va a dar Jugado el Starvation Y tampoco se trata De eso ¿No? De hacer un mod Que nadie lo pueda Jugar Si no de un mod Que podamos jugar Y disfrutar todos Así que nada Bueno Una vez dichas Esas novedades Lo que voy a hacer Es recoger un poquito Esto Y vamos a pillar Rumbo para casa Ir a junto Del militar Para entregarle Nuestras gafitas A ver que nos da Bueno En verdad Voy a acojonadísimo O sea ¿Os acordáis De la última vez Que volví a casa De la radiación Lo que me encontré ¿No? Pues no se Lo que me voy a encontrar Hoy La verdad Seguirá Mi casa Viva Seguirá Muki En su sitio Otra de las cosas Que quiero hacer Eh Que bueno Que quiero o no Que vamos a hacer Es ir a farmear Tigres Panteras Y demás ¿Vale? Quiero un tigre Y una pantera Quiero las dos cosas Un tigre Y una pantera Al tigre le voy a llamar Ezequiel Y a la pantera Shiba Ya sé que sería al revés Que el tigre es Ezequiel Eh Que el tigre es Shiba Pero yo que sé Me pega más Al tigre Ezequiel Y a la pantera Shiba ¿No? Así tengo a los dos Me molaría encontrar la misión También Para que me diera La misión De cortarle la cabeza A Negan Y poner la cabeza De Negan Ahí en la En la mesita de noche Para darle bofetones Y escuchar a Negan También me molaría Encontrar la iglesia En la que tiene secuestrado A Madmol Y liberarlo Aunque ya encontré La planta nuclear Pero a lo mejor Si Hacemos Si encontramos A Madmol Y lo liberamos A lo mejor nos da la posición De otra planta nuclear Eh Al ser un mapa procedural No es de extrañar Que haya Dos plantas nucleares ¿Vale? En vez de una De hecho Por ejemplo Yo no tengo ciudad central De momento No la hemos localizado No la hemos encontrado Así que Bueno Pues eso tampoco estaría mal ¿No? Encontrármela Por cierto No es por aquí O me equivoco No es por aquí Eh Si Si que es por aquí Eh Pues eso Eh Me molaría Encontrar Otra central nuclear Por ejemplo No rompería Tan rápido El El coche Me Lo dejaría Que fuese Spawneando Más zombies Ahí Para intentar sacar loot Porque está visto Que es la única manera De conseguir loot Ahora mismo En el juego Es localizar Una furgoneta De esas Y Y esperar A que salgan Que salgan Que salgan Que salgan Y luego Ir Farmeándolos Hombre He visto ahí Un cuerno Levantarse Hace un rato Pero No sé Algo pasa raro También Porque se mueren Los animales Y esas cosas Se mueren Vas andando Y de repente Aparecen muertos Yo no entiendo nada Una oveja A ver si no me detectan Estos Oveja Oivo Me la he cargado De un palazo Nada más Que debiluchas Están las ovejas Por cierto Hubo quien me Puso por los comentarios Que Que a veces Que me copiaba De De menos 13 O de back No me copio Chicos O sea Entendedme A lo mejor Si Digo alguna frase Que ellos dicen Pero no es por copiarme Sino porque los veo A diario A cualquiera De los dos Me veo Absolutamente Todos sus vídeos Y es como yo que sé Cuando tenéis un amigo Que tiene una muletilla Una frase Y al final Acabáis diciendo vosotros La misma frase Que él Porque simplemente Pues os choca Os hace gracia Se os queda en la cabeza Y es una muletilla Algo que te queda Y yo que sé Yo a lo mejor Pues de ver tantos vídeos Si que se me quedan Muchas frases De ellos Así que Lo siento Para quien Les parezca mal No es mi intención Es simplemente Pues se me escapa Y no voy a estar editando Cada vez que se me escapa Una frase de ellos Mirad esto O sea A mi Esto ahora mismo Bueno este perro Lo he matado El No sé El día 12 Ahí sigue El pobre Decidme que esto No es ya Un juego de niños Una vez que has ido A la zona radioactiva Eso ya Ese paraje Te parece hasta hermoso Hasta luego Carrito vaca Cuño Otra vaca Si ha aumentado El spawn De animales Ala Vaquita para el nene Bueno Vamos a darle Una vueltecita A la casa Y a ver Si cuando le demos La vueltecita No se derrumba Nada Madre mía Hombre Lo que si que baja Es el rendimiento No pero hasta que estemos Aquí un rato Supongo que tampoco No No mejorará Bueno de momento Todo está correcto Alguien ha hecho Ah El del agujero He sido yo Bueno acabo de escuchar Creo un zarpazo De De Baki 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 Ahí está Hola Baki Que pasa colega Ahora miraré A ver como tiene la comida Y eso Total Tampoco no comes Así que Bueno pues nada Ahora si Hemos llegado Han crecido los árboles De nuevo Una maravilla Bueno Esto 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 es maravilloso Esto es maravilloso Llegar a casa Y que no esté nada roto No lo voy a decir Tampoco muy alto A ver si A ver si la vamos a liar Nos hemos quedado Nos hemos quedado Sin vaca Tío No me di cuenta De que no tenía Espacio en el inventario Que coño Hace aquí una gran porción De ternera Cuando he cogido yo esto Me cago en la madre No hay manera Siempre la tengo que cagar Siempre la tengo que cagar De alguna manera Hijo No puedo hacer un video normal Siempre tengo que hacer Alguna cagada Esa jeringuilla Que nos han dado De Ratsing Que esta Efecto Ratsing 100% Elimina infección Infección Intoxicación Flu Disintería Snake Potioning O sea Que esta es La diosa De las jeringuillas No Tu te enchufas esto Y te quitas Absolutamente Todo lo que tengas Es igual que tengas Bueno Lo que no quita Por lo menos Yo aquí no veo Que quite La La radiación No No Hay que mirarlo bien Pero creo que no quita La radiación Quita todo el resto Si quita un montón de cosas Pero la radiación No la quita Bueno Tenemos por aquí Una caja llena de loot Y tenemos otra caja Llena de loot Aquí abajo también Aquí también tenemos Otra caja llena de loot Que tenemos que ordenar Vale Esto es lo Lo de la horda Madre mía Estamos petados De cositas Por cierto Tendremos por aquí Una chaqueta militar Si Casi me dejo ahí El suéter Y me pongo La chaqueta militar Así llevaremos Un poquito más De protección Vale Bueno Pues nada Vamos a coger Nuestra motica Por cierto No se porque llevo El lanzacohetes conmigo Déjame dejarlo aquí Un segundo Ahí va Ok Y vamos a ponernos El achita Y Yo que se Así De momento Vámonos así Vamos a coger la moto Y nos vamos A ver Al señor militar Que pudimos haber parado De camino Si Ya lo se Pero Hay que hacerlo Por partes Como dice ya Que el destripador Hay que hacerlo Por partes Donde estaba Era este de aquí No Si Era este de aquí Punto de regreso Rápido Y vamos Para allá Bueno El bofetón Madre mía Como vamos de vida Ya Bueno chicos Y llegado a este punto Del vídeo No se Ni porque si Ni porque no Pero el programa De grabación Paró Vale A partir de aquí Para adelante El archivo Está como Corrupto No se que narices Le paso Me di cuenta Al editar Así que Hay unas cuantas Partes del vídeo Aparte que el vídeo Va a tener que quedarse Un poquito más corto Vale Lo siento muchísimo Porque ahora ya Me tengo que ir a trabajar No me da tiempo De hacer más Y lo tengo que editar Y tal Para subirlo hoy Pues La verdad Bueno Venimos a junto De Baki Vale Que el colega El colega está bien Pero no come Vale No No come nada No sé por qué Pero el pobre No come Lo que si me hace caso Bueno como veis Tengo todos los accesorios De Baki Estas dos metralletas Y las balas de 10 milímetros Nos la han dado Junto con este desafío Que no podemos leer Porque todavía lo tenemos En un airdrop Vale Nos han dado dos metralletas Que estoy de ellas Hasta las tetas Y Y nada La receta del botiquín Y eso Fui a entregarle Las gafas Al militar Y nos dio Un Atornillador Militar Por cierto Vamos a ver A Baki Y ahora os explico todo Porque Bueno como veis Ahí está el colega Vale No se muere de hambre Pero sin embargo Tampoco come Tenemos todo 24 24 2 Y 12 Con el agua Y 25 2 Y 12 Con el agua Así que ni come Ni bebe Ni nada Yo que se Es zombie Yo que se No se No se cuales son sus necesidades Pero vamos Desde luego No me hace No me hace Ni puñetero caso En esos En esos aspectos Y luego A mayores de eso Bueno Ahora si Os voy a explicar Eso Fuimos a junto El militar El militar Le entregamos Las gafas Me las ha quitado Del inventario O sea que Supuestamente Se las he entregado A él Él me las ha llevado Y a cambio Me ha dado El atornillador Que por cierto Es de menor calidad Que el que nos ha dropeado El zombie Aún encima O sea Tengo que hacerme La misión Y nos dan Un atornillador De peor calidad He probado A romper coches Con él Y te dan Muchos menos Muchos menos Materiales Te dan solo gasolina Y metal Y tela Y aún encima Se desgasta Mucho el atornillador Eso sí Es muy rápido Si os ponéis A desmontar coches Con él Es muy rápido No sé si tiene Accesorios El atornillador No No tiene accesorios Pero algo visto También Que ahora aprovecho Tengo la voz hecha Mierda Son muchos días Entre estar cantando Con la orquesta Y estar grabando La verdad es que son Muchos días De desgaste de voz Y la tengo hecha Hecha un poco trizas Tenemos esto A petar de cosas Hemos parado En la estación Que había al lado Recordáis que había Una 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 ametralladora ¿Vale? Una torreta Que fue la primera Que os enseñé Y la he desmontado Nos ha dado el carro viejo Este que es como el trípode Para la torreta Y nos ha dado la DM Old MG Item Old Porque esto creo que es una O ¿Vale? Sería la M La Machine Gun Vieja Item Digo yo, eh Machine Gun Old Item Digo yo, no sé Eh, digamos que es como Como la Brawling Pero tiene una mira Y tal Bueno, ahora miraremos también Donde, donde colocarla Bueno, realmente donde colocarla Lo miraremos en el próximo vídeo ¿Vale? No en esta No sé que he visto en un foro ¿Vale? Eh, que estaban hablando De la pistola de clavos De no sé qué De no sé cuánto Que le daba la tecla de insert Y no sé qué Lo hacía Yo creo que el chaval Estaba un poco drogado Cuando lo probó Pero a lo mejor Si tiene alguna opción La ¿A qué coño va a tener opción La, la, la de clavos? Esta sí Pero la de clavos No tiene opciones Bueno, pues no sé qué decían Bueno, es igual ¡Piun! Eh Que tontos hoy, ¿no? Bueno, es igual Eh, lo que os decía He ido al militar Le he entregado todo Me ha dado el S Hemos desatornillado la 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 torreta Y también nos miraremos De hacer Una Una torreta Que yo creo que tenemos Partes suficientes Como para hacernos una browning Creo que sí, ¿eh? No lo sé Pero creo que sí Porque lleva esto Esto He hecho, mira Vamos a cogerla Esto y esto Creo que no No tiene MG4 Lower receiver No sé qué coño es eso Ni de qué es Ni nada El grip Que no nos vale para nada Actualmente Eh Yo creo que de MG Bueno, MG es Machine Gun Eh MG4 MG4 Y esta es MG vieja Aquí hay una Machine Gun De Pues a lo mejor Es para la que Lleva el La Machine La Mini Goon ¿O no? Yo qué sé Bueno, es igual Eh A lo mejor es para la UMP También Porque esto Vamos a intentar hacer la Brawling Que no sé si podemos hacerla Desde aquí Pues mira Sí Nos podemos hacer una Brawling ya Así que pues nada Nos la hacemos Que nos va a salir De nivel 1 Ok Y nada Vamos a coger el trípode Porque la montaremos En el próximo vídeo ¿Vale? No en este vídeo Ya os digo El vídeo se va a quedar muy corto Y tenéis que disculparme Pero se ha fastidiado El archivo de grabación ¿Vale? Es una pena Pero bueno Son cosas que pasan Y ahora pues no tengo manera Tampoco de recuperarlo Y tampoco fue Una cosa Eh Tan bestia Como para tener que recuperarlo Por cierto Voy a comer uno de estos Me recupero un poquito de vida Y un analgésico Eh Tampoco fue una cosa No pasó nada Entonces tampoco No es una cosa Para volver otra vez Para atrás Nada chicos Deciros que Voy a subir alguna cosita más Al canal Vamos a probar Aunque supongo que vosotros Ya lo veríais Pero vamos a echar un vistazo Al Helium ¿Vale? Es un juego espacial Que está muy verde todavía Tiene un montón de bugs Entonces vamos simplemente A hacer un primeros pasos Para ver que nos pasa Y demás Y a lo mejor nos podemos Echar unas risas También tengo pendiente Hacer la segunda El segundo episodio Del Empirion Que ya tengo mucho grabado Lo que pasa es que Lo que tengo grabado Quiero adelantarlo ¿Vale? Porque quiero pasar un poquito Más adelante Para probar algunas cositas Que me habéis dejado Por los consejos Los cuales os agradezco Un montón Me habéis dejado Un montón de consejos Del Empirion Y no os imagináis Lo que os los agradezco La verdad Entonces a lo mejor Esta tarde Cuando llegue de trabajar Tengo un ratillo ¿Vale? Y edito El del Empirion Hago un par De videos más Para tener ahí guardaditos Para sacar Esos videos Los subiré Pues el día Que no tenga manera De grabar Seven Days Y también a lo mejor Me da tiempo Hasta de probar El Elion Lo cual estaría Pues bastante guay También hemos recogido El 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 semiente La Vamos los árboles Los hemos recogido todos Y ahora tendremos Que también plantearnos El tema De cosechar Por aquí Empezar a hacer Por aquí Lo que viene siendo El huerto Y dejar los animales Por aquí Que ahora ya tenemos Bastantes animales Que por cierto Creo que visteis La Todos los animales Que hemos Domesticado Creo que no se nos escapó Ninguno Bueno la vaca La vaca se nos escapó Que no se si lo visteis Ya en el video Creo que si Pero no la trajimos Con nosotros Pero teníamos otra vaca De otro día Así que nada Prepararemos por aquí Unas cuantas cosillas Para el próximo video Pero este Lo tenemos que ir dejando Por aquí Así que nada chicos Espero que os haya gustado El video Ya sabéis Si os ha gustado Me lo dejáis ahí Reflejado Con un buen like Que yo me entere De que os está gustando Y que la serie Va para adelante Como tiene que ir Y nada más chicos Nos vemos en el siguiente video Dale a like Dale a like